Bueno, bienvenidos a un nuevo video, en este caso otra vez una segunda partida de Clash Royale, que de donde quedamos ayer, así que vamos a ver bueno Bueno, vamos a ver misiones Oro Flechas Genial Un nuevo personaje, a ver Bueno Vamos a salir, perdón la que se escuche el teclado, pero el mouse digo, perdón Vamos a aumentar, a usar, no, aumentar ¿Sería aumentar? ¡No! Que tonto Bueno, vamos a sacar acá, vamos a salir y vamos a salir acá Vamos a ir acá Vamos a ir arriba Este, mejorar Este, mejorar No Mejorar 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 Bueno Yo Bueno, lo voy a dejar por el momento, así, nuevo A ver información La luna Es una zona libre de mariposa Nivel 3 A ver cuánto ataque tenía, bueno vamos a usar Vamos a cambiarlo por Por este será bueno Por este será bueno Bueno Ustedes Si pueden me van a decir Si estoy haciendo bien las cosas, porque como estoy apenas empezando Prefiero equivocarme A ver Gratis Genial Vamos a lucha No tengo nada para mejorar, así que vamos a Batalla Vamos a ver Espero ganar Alguien que sea nivel bajo Bueno, vamos a matar a ti A ti El gigantón ese El gigantón ese Está difícil, eh Me mandó a todo el ejército Vamos a tirarle esto El gigante me va a hacer De goma Que malo que soy Que malo que soy Malo lo mío, malo, 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 malo No No Perdón por eso, pero bueno Detesto perder No, salí acá Que puedo hacer para... Bueno, vamos a seguir intentando, porque si no intentamos Una de 25 debemos ganar ¿Eso es nivel 30? Yo quiero saber si esa copita de arriba es nivel 30 Uy, esa no Uy, esa no Uy A la última Tarde, 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 dale Tarde, tarde, dale Voy a mandarle de aquel lado No sé si será buena idea Pero bueno Uno más, uno más, uno más Todo junto Porque Genial Que no mande nada, por favor Que no mande nada Y Vamos ahora, ya Con este Vamos, vamos, vamos No, 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 no Ah, maldito, como lo odio Me ganó mal No Todo Directamente Me fusiló Espero saber Ah, las copas son 30 victorias No, no entiendo cuál es el nivel Nivel 2 es el mío Pero el del contrincante no tengo la menor idea Bueno Vamos a seguir Partidas así Como al azar Para A ver si subo de nivel Vamos, vamos, vamos Vamos a esperar Que suba Todo lo que tengo Para Mandarle Y ahora Y ahora Vamos a Este Este Uff, se ve super cool Uff, que tiene este ¿Dónde está para rendirse? Esto no me parecía No es mi día Para jugar esto No es mi día Pero bueno No sale nada Uff Muy mala Muy mala Muy mala Muy mala No Ahí está Boom No me queda otra Que sí Están intentando Vamos Vamos a mandarle Al Así Una Uh, lo destrozó Vamos a ganar este Voy a esperar un poquito más Y mandarle varias juntas Vamos a mandarle A ti A ti Ahora este Dale, 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 dale Uy, lo van a vencer Una, por favor Necesito ganar Una, 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 una Uy, me mandó todo junto Que bronca No, mi pobre Vamos, vamos 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 Ah, es como nada Me hizo bosta No, 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 no No, 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 no Le, 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 le Ah, me está tembrando el ojo un poco más ya Vamos, vamos, vamos Todo, todo, todo Vamos, vamos, vamos Una debía ser mía por lo menos Genial Misiones, a ver Recoger recompensa Bueno Vamos a aumentar Las flechas, mejorar Genial Genial Bueno, a ver esto Nivel 2, nivel 3 Información, daño 110 44, 99 puntos de vidas Velocidad de ataque 15 Vamos a ver esta Velocidad de ataque Ah, tiene más todo, eh Bueno, seguimos unas partidas más con este mismo Porque Vamos acá Una más, ganemos Una más, una más, una más, por favor Bueno, vamos a ver Vamos a mandar ya a De ese lado, allá Uh, súper fuerte Vamos, 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 vamos Unos golpes por lo menos Vamos a mandarle a ti Por ese lado Vamos a mandar este por el centro No, 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 no ¡Uy, mando un gigante! ¡Mando un gigante! ¡No! ¡No, por favor, por favor, por favor! ¡Dale, dale! ¡Flechas, flechas! ¡No! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! Pues te la vamos a mandar a este Vamos a mandar a este ¡Dos! ¡Bien! ¡Eh! ¡Genial, genial! ¡Vamos con la tercera! Vamos a mandarle fuego De acá ¡Uh! ¡Me está mandando todo! ¡Me está mandando todo! ¡Me está mandando todo! No, 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 no. No. Ay, desgraciado. Ah, qué bronca, menos dos puntos. ¡Ah, menos! ¡Ah, las copichas! ¡Ah, quedé renojado! ¡Una última! ¡Me olvidé el Riot! Bueno... ¡Vamos a mandar arquera! ¡No, no es arquera! ¡Vamos a mandar acá! ¡No, no, no, no! ¡Qué lento, qué lento, qué lento! ¡No! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a mandar este! ¡Vamos a mandar esto! ¡Vamos! 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 ¡No alcanzas a llegar! ¡Todavía no le puedo derrotar una! ¡Vamos! ¡Vamos por el gigante, por el gigante, por el gigante! ¡Vamos! 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 Arquera ¡Vamos! 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 A ti A ti ¿A ti? ¡A ti! ¡A ti! Bueno Algo es algo ¿Qué nos dan acá? 5 es ¿Bolo? ¿Gemas? Hay un nuevo personaje Bien El gigante lo podemos mejorar Arquera, genial Está gustando este juego Vamos a la arquera, mejorar 20 monedas Genial, vamos a mejorar al gigante Genial Y creo que nada más A ver que hace este nuevo personaje Información Voy a sacar a esta Porque es nivel 4 y hace menos Usar ¿Era esta? Lo cambiamos Vamos a probarlo por lo menos En una partida antes de terminar Y vamos a ver Este... ¿Cómo vamos? ¿Vamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo recibo No lo recibo No lo recibo No lo recibo Bueno Bueno Vamos a darle igual Vamos a intentar A ver si podemos Con las pequeñas mejoras Con Chino Vamos a ver Vamos a ir ya Vamos Vamos Ya Vamos, vamos, vamos 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 a intentar un poco más Un poli gigante 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 Vamos a mandar Vamos Vamos Lle Vamos 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 Con esto Acá Esperemos un poquito Para atacar directamente Todo seguido No Y vamos Listo Este me va a atacar igual que yo Ya sé que voy a hacer Ya Va A vos Gigante No 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 ahhh pura macana pura macana pura macana no ahhh me derrotó no Bueno, hasta acá llegamos con este video Y nos vemos en un próximo video Espero mejorar un poco Porque me está yendo bastante mal Nos vemos Gracias por seguir todos los videos Que estén bien